¿Qué es el mercado de Nuestra Señora de África? El mercado de Nuestra Señora de África fue promovido en el año 1942 por el mando económico de Canarias, motivado por el rápido crecimiento de población de Santa Cruz de Tenerife y el mal estado en el que se encontraba el antiguo mercado de la Recova. ¿Qué es el mercado de Nuestra Señora de África? El proyecto corrió a cargo de Marrero Regalado, uno de los arquitectos más importantes de Canarias durante el siglo XX. Se sitúa en este lugar como prolongación de la antigua calle del norte junto al puente Genal Cerrador que se inauguraron como conjunto el 4 de enero de 1944. Al edificio de planta trapezoidal se accede a través de un arco a modo de arco del triunfo flanqueado por dos torreones que le da una sensación de arquitectura fortificada. En su interior encontramos tres grandes patios donde el central es mucho mayor que los laterales con los que podemos movernos a través de pasillos, de arcadas y pilares. En la fachada trasera de forma semicircular encontramos la gran torre del reloj a modo de torre campanario que se podía divisar desde el otro margen de Santa Cruz de Tenerife a modo de llamada hacia la compra. Alrededor de los patios encontramos los diferentes puestos de comida, tanto de carne, pescado, frutería o verdulería, donde los trabajadores tenían que ir ataviados con los trajes de mago. Esto, junto a la decoración interior de balcones, rejerías de hierro y molduras donde encontramos representados estos trajes, aceptaba la idea de Marreo Regalado como un edificio que mostraron la identidad del pueblo canario. Gracias por ver el video.